Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de un juego muy antiguo, pero lo han cambiado. Este es mi persona, si se trata del Tetris, ¿vale? Luego pondré... Esto es un juego Flash. Pondré la dirección del juego Flash abajo. El porqué de esto es muy, muy, muy sencillo. Vamos a ver. Es un juego de Tetris en primera persona. Que es que es increíble. Vamos a ver. Como veis, la pantalla gira totalmente. Es súper raro. Yo soy... He sido... Bueno, soy malísimo en este juego. Pero es que vamos, es que es raro de narices. Ahí estamos. Se me hace muy raro el control de que gire toda la pantalla. Se me hace súper raro. ¿Dónde coloco esta? Aquí. Vale, y esta igual encima. No puedo colocarla en ningún sitio. Tío, ahí. Macho, ¿en serio? ¿En serio? Venga. Ahí. Tengo que empezar a colocar ya por aquí. No, mierda. Se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido mucho. Qué puta mierda de partida voy a hacer. Venga, eso por ahí. Eso por ahí. Macho, tío, estoy hasta los huevos de las cuadradas, ¿eh? Ahí. Ahí, como puedo. Esta va aquí, ¿vale? Y esta va a ir aquí. Me quito una línea, ¿vale? Bueno, la coloco aquí, punto. Venga. Esta va a ir aquí. Esta va a ir aquí. Joder, me ha hecho otro malo tiempo a girarla. Hostia puta. Ahí, así. Aquí. Así. Es que como, como rota toda la pantalla, es muy raro. Joder. Muy difícil controlarlo, el ángulo en el que quieres colocarla. Muy, muy, muy difícil. Pero los que seáis de la vieja escuela, os gustará. Es un reto totalmente para jugar. Vaya. Ala, pues ya está. Ya he perdido. Ahí voy a echarme otra. A ver. Vale, estamos aquí de nuevo. Voy a quitar la música. La página, como veis, se llama First Person Tetris. Y, eh, vamos a darle otra vez chicha. Venga, a ver. A ver si la hacemos mejor. Espero, esperemos hacerlo. Espero que la hagamos mejor. Ahí. Así. Joder. Bueno, mira, no me ha venido tan mal. Vale. ¿Y este qué? Este aquí. No me queda otra. Se voy a colocar para acá. Y este aquí, así. Y me quito una línea. Aquí no puedo colocarla. La coloco por aquí. Vale. Este va a ir aquí al fondo. Este va a ir aquí, así. El cuadrado de este voy a ir para acá. Venga, ya me quito esto de aquí. Y me quito esto de aquí también. Vale, aquí la coloco aquí. Aquí. Aquí así. Recta. Y me quito todo perfecto. Así. Y me quito toda línea. Vale. Aquí. Esto la quiero tapar aquí. Ahí, así. Uy, qué bien vamos esta vez. Es que bien vamos, cojones. Así. Y así. Joder. Ahí. No se me ocurre otro sitio. Este aquí. Se me queda un hueco ahí, joder. Vale. Esto aquí. Se me quito una línea. Vale. Esta sí. Ahora aquí así. Ahí. Otra línea. Y un juego. Hemos pasado un nivel. La verdad es que no estaba nada convencido de que lo pasásemos. Pero nada, nada, nada convencido. Ahí. Vale. Este va a ir aquí así. Este va a ir aquí así. Ahí va. Ahí. Así. Me marea, eh. Tantos giros me marean. Así que imaginaos vosotros que yo soy el que lo controla. Vosotros simplemente lo veis. Vale, este va aquí. Este va a ir aquí. Este va a ir aquí así. 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 Uy, va. Le tengo que bajar uno. Ay, no, 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 no. Joder. Ya lo estoy haciendo mal. Lo estoy haciendo muy mal. Bueno. Eso que nos quitamos de en medio. Eso por aquí también. Este por aquí. Este aquí así lo ponemos. Este por acá. No. Mierda, mierda. Empezaba a quedar de otro ángulo. Ay. Vale. Soy un puto paquete jugando a esto. Madre mía. Si ya se me daba mal. En el modo normal. Contra ni más. Así. Con estos giros raros tan estroboscópicos. Vale. Este va a ir aquí. Ahí así. Nos quitamos una línea. Nos quitamos otra línea. Perfecto. Siguiente nivel. Level 2. Vale. Ese va a ir. Eh, 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 eh. No. Ese va a ir. Este, ¿qué pasa? Que es igual que la otra. Su puta madre. Es que como ahora no tienen colores. Joder. Ahora me sale esta. Joder. Venga, ahí. Joder. Venga, ahí. Ay, qué mal. Venga, toma por culo. Venga. Ya que estamos, lo hacemos. Joder. Venga, una línea. No, no me dejé girarla. No me dejaba girarla. Madre mía, ya le estamos haciendo como el culo, eh. No, tío. Me tenías que haber dejado girarla, hostia. Vale, ya estamos. Ya hemos perdido, chicos. Uh, madre mía. Madre mía. Ya está, ya está. Esto ya está. Esto ya está muerto. Ya está muerto. Ay. Bueno, pues. Vamos. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Ya lo digo. Son partidas cortísimas. Like si os ha gustado. Dislike si no. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.